Para el intercambio de archivos entre sistemas operativos Windows y Windows Se procede a crear una carpeta, se le da clic derecho en propiedades, se le va a la opción de compartir Se agregan a los usuarios a compartir, en este caso serán todos los que estén en la red Se le dan permisos de escritura y lectura Luego se procede a compartir la carpeta Se le da permiso de eliminar y agregar archivos nuevos a la carpeta Y se comparte Luego desde el otro sistema operativo Windows Se procede a ir a Network Y luego se procede a colocar la IP del sistema operativo host En este caso la IP del host es la .10 Y como se puede ver, ahí está la carpeta que se acaba de crear Ahora desde el otro sistema operativo Se hace lo mismo Se crea una carpeta Propiedades Compartir Se agregan a los usuarios Se le da permiso de escritura y lectura Exactamente lo mismo que en los pasos anteriores Se comparte Ahora desde nuestro primer sistema Desde nuestro primer Windows Accedemos desde Network Colocamos la IP En este caso es la IP 30 Si no están las credenciales guardadas del otro sistema operativo Se procede a ingresarlas Y como se puede observar Ahí está la carpeta compartida Entre Windows y Ubuntu Al menos en la parte de Windows Son los mismos pasos Se crea la carpeta Clic derecho a propiedades Compartir Se agregan a los usuarios Se le da permiso de escritura y lectura Y se comparte Ahora para acceder desde Ubuntu Nos vamos a conectar al servidor Y agregamos la IP De nuestro sistema operativo En este caso era el 10 Si no están las credenciales guardadas Se agregan las credenciales Y como podemos observar Está la carpeta creada Si queremos compartir un archivo de Ubuntu A un sistema operativo Windows Es importante tener instalado Zamba Que es el sistema que nos permite Compartir archivos en Ubuntu Esto se explicó en el video anterior Procedemos a crear la carpeta en Ubuntu Clic derecho Propiedades Y compartimos la carpeta Es importante dar acceso A todos los usuarios Y se le da permiso de escritura y lectura Para todos los usuarios Ahora desde Windows Procedemos a entrar a la IP De nuestro sistema operativo Ubuntu En este caso Es el 20 Entre sistemas Ubuntu Solo cabe recalcar que es importante Tener instalado Zamba Luego los pasos Son exactamente los mismos Se dan los permisos Se crea la carpeta en el otro sistema operativo también Se dan los permisos Correspondientes Y realizamos Y marcamos La parte del sistema operativo Se crea la carpeta en la IP Se crea la carpeta en la IP Se crea la carpeta Newat Y se crea la carpeta en la IP Se crea la carpeta en la IP Se crea la carpeta en la IP Y si pertene la IP O a la IP servidor, ponemos la IP correspondiente a nuestro otro sistema Ubuntu y como se puede ver ahí está la carpeta crea, lo mismo desde nuestro otro sistema operativo, regresamos a la IP y ahí está la carpeta crea, para la asistencia remota entre sistemas operativos Windows utilizamos el software que trae por defecto Windows para asistencia remota y ingresamos el usuario y la IP de nuestro otro sistema Windows y como se pueden ver podemos acceder a nuestro otro sistema Windows, es importante tener en cuenta el firewall de ambos sistemas para que la conexión se pueda realizar con Excel entre sistemas operativos Windows Ubuntu vamos a proceder desde nuestro sistema Windows a usar BNC Viewer, ingresamos la IP de nuestro sistema Ubuntu y procedemos a conectarlo como pueden ver estamos conectados a nuestro sistema Ubuntu desde Windows ahora desde Ubuntu usamos el software Reminus y con una conexión de tipo RDP vamos a conectarnos a nuestro sistema operativo Windows, ingresamos las credenciales si no están ingresadas anteriormente y nos conectamos a nuestro sistema operativo Windows ahora entre sistema operativo Ubuntu Ubuntu procedemos a conectarnos con el protocolo BNC desde Reminus ingresando la IP y pudimos ingresar a nuestro siguiente Ubuntu, gracias 223 268 258 279 279 279 289 299 299 30 291 30